Actualmente, es difícil encasillar a una estación de radio en un solo género. Por eso Monitor Latino te ayuda a conocer cuáles son los estilos musicales que más toca cada radiodifusora. Ahora, por primera vez, podrás obtener información más detallada por géneros, con nuestro catálogo por canción, siendo más específica la información del tema, con lo cual se pueden filtrar los tops de cada género por país. Para utilizar esta herramienta, debes dirigirte a la sección de estaciones y dar clic para desplegar la información. Seleccionar el género de tu estación, buscar la estación de la cual se desea obtener el reporte y dar clic en el nombre. Después deberás dar clic en este ícono, en el cual se desplegarán varias estaciones, además de la que seleccionaste. Esto se debe a que son las radiodifusoras similares en programación, además de pertenecer a la misma plaza. Aquí podrás ver el número de tocadas por género de cada día, al posicionar el cursor sobre el número. La información tiene una semana de antigüedad y arroja también el total de tocadas de la semana. Recuerda que esta herramienta es ideal para tener un conteo exacto de qué género se tocan por estación y evaluar tu programación musical. C. PEN. C. Noticias Caracol